Bien, bueno, entrevistamos al intendente de Villa San Esteban. Te encuentro aquí justo en la entrega de este programa de Mi Huerta, Mi Hogar. Así es, muy buenos días. Sí, vinimos a retirar la semilla del programa de la huerta. Muy agradecido por este programa para llevarle la semilla a la gente de mi pueblo. Claro, muy bueno. Sí, la gestión sigue en el marco de toda esta lucha contra el coronavirus que te tocó, luchándola en primera persona. Sí, sí, me ha tocado a mí. Pasé, estuve mal, pasé días difíciles para poder recuperarme. Pero bueno, gracias a Dios estoy acá. Sí, estuviste, bueno, diagnosticado de coronavirus y enseguida ya tuviste síntomas de gravedad o te fueron unos días. Yo, sinceramente, estuve en mi casa dos o tres días, que me sentía mal. Bueno, tuve que recurrir porque vi que no era una gripe normal. Acá, al hospital de Las Varillas, donde recibí muy buena atención, igual que el hospital de Iturraspe, donde fui trasladado. Llegaste al Isturraspe allí en la sala COVID, ¿no es cierto? Sí, sí, estuve en la parte de COVID-2 porque no había lugar en el COVID-1, digamos, donde estaban los más graves. Entonces, bueno, un par de casi diez días logré que mis pulmones sanaran. Claro, tú tuvieron que conectar para asistencia respiratoria. Sí, sí, estuve desde el primer día acá en el hospital, acá de Las Varillas, hasta prácticamente el día que me dieron el alta. ¡Qué rápido que se deterioró, ¿no es cierto?, el tema de la salud. Eso es lo que lo viviste vos. Yo, sí, particularmente allá yo sentía dolores por todos lados, continuamente análisis. Un solo día quedé tranquilo porque la bioquímica me dijo que el virus había muerto, digamos, por dentro. Y bueno, por ahí tomé un poco de más alegría, de ánimo. Porque, bueno, sinceramente ahí a uno se le caen las lágrimas, cosa que me ha pasado porque es muy duro estar ahí, es muy duro. Y bueno, la familia también es durísimo. Es muy duro estar ahí. Me imagino, me imagino, en lo mismo, bueno, podías tener algún tipo de comunicación vía telefónica, con tu familia, ¿cómo hacías? Sí, sí, podía tener, yo podía manejar el teléfono, por supuesto que muy silencioso. Había, el lamento, el fallecimiento del señor Reales, que estuvimos 10 días juntos, al lado. Él estaba bien, de un momento a otro se puso mal y no pudo superarlo. Mandarle un saludo a la familia, de mis condolencias. Realmente habíamos hecho, es como que nos dábamos fuerza, que íbamos a salir y lamentablemente él no lo pudo lograr. Tenía algunos problemitas extra de salud. Y bueno, también me fue muy, me dolió mucho porque, bueno, uno está ahí y hace fuerza por uno y hace fuerza por los otros, como ve cómo se sufre. Me imagino esto, ¿no? Y sentirse acompañado por el equipo de salud, por toda la gente que da todo lo que tiene, ¿no?, para ayudarlos a ustedes. No, sí, realmente las enfermeras y las doctoras, bueno, no conocí ninguna porque nos tienen que atender totalmente cubiertas. Es grandísimo el esfuerzo que hacen ellos y el riesgo que corren, ¿no es cierto?, porque, bueno, cómo está la gente, los compañeros que teníamos al costado. Es muy duro para ellas, pero muy buena atención del Hospital Iturraspe de San Francisco. ¿Cuánto tiempo tuviste internado? Y yo estuve 11 días. 11 días internado y ya después, bueno, me imagino cuando te dije que tenías que volver a tu casa. Sí, bueno, sí, 11 días y después tuve 15 en mi casa, aislado, con oxígeno preparado por si las dudas, pero bueno, no hizo falta. A mí me dieron el alta uno o dos días antes porque necesitaban las camas y como yo podía contar con esos auxilios, digamos, y cumplía con los requisitos, me dieron el alta. Pero bueno, con una medicación, con un montón de cosas. Con todos los cuidados, ¿no? Sí, sí, con todos los cuidados, por mi familia, mi casa. Bueno, estuve aislado en la pieza solo, sin poder abrazar a mis hijas, nada, nada, nada. Qué experiencia difícil, ¿no? Es difícil, yo nunca, siempre lo vi tan lejos, nunca creí que me podía tocar. Yo sostengo que fue injusto el virus conmigo porque he tratado de proteger a un montón de gente, de aconsejarle que no se juntaran, esas juntadas que por ahí he hecho denuncias o avisaron a la policía donde había posibles encuentros. Y bueno, realmente desconozco dónde me agarró el virus y bueno, me llevé una de las peores partes porque, bueno, hay mucha gente que lo tiene pero a veces sin síntomas, mejor para ellos. Nunca había tenido un problema así, de pulmonar, me refiero. Y bueno, tiene muchos síntomas al virus, te duele las piernas, los huesos, los músculos, todo. Es un dolor impresionante. Mire, decías eso, ¿no? Mucho dolor sobre todo en la parte baja de las piernas. Y sí, yo de las rodillas para abajo era un dolor que no tenía forma de ubicar las piernas. Yo se lo manifesté a una de las enfermeras en San Francisco. Seguramente me pusieron algún inyectable que de pronto me dejó de doler o algún calmante de haber sido porque me preguntó cómo estaba. Yo le dije, es impresionante lo que me duele, las rodillas, los pies. Y bueno, seguramente pusieron algo que me calmó. Sí, me ayudó porque... Y mucho los brazos. Tenía dolores por todos lados. Bueno, ¿y ahora? ¿La vuelta, la gestión, tratar de volver a la actividad normal? Y ahora sí, sí, con mucho cuidado de no sufrir otro contagio porque, bueno, uno queda supuestamente con... Con anticuerpo. Sí, sí. Así que, bueno, a cuidarse y a volver a andar porque esto sigue. Esto sigue. ¿Cómo anda Villa San Esteban en relación al coronavirus? No, está bien. Prácticamente no hubo, excepto yo. Por ahí hay algunos casos que, sinceramente, no sé si se han hecho el hisopado porque, bueno, alguna gente de la zona me refiero. Pero no, 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 no hubo casos de gran peligro, de que uno se asuste. Bueno, creo que fui yo en representación de todos. Bueno, el gusto de verte bien. Gracias, gracias, igualmente.